Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar código QR con tu Nokia G22. Para eso accedemos a la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda para ver más opciones y pulsamos Ajustes. Para escanar código QR necesitas obviamente conexión al Internet y luego aquí marcamos esta opción, escanar código QR, activamos esta opción, pulsamos Atrás y ya podemos escanar códigos QR con la cámara de nuestro dispositivo. Existe también otra manera, podemos acceder desde aquí a la aplicación Google Lens, entonces pulsamos el icono de Google Lens, pulsamos Abrir Cámara mientras se usa la aplicación y ya podemos escanar códigos QR a través de la aplicación Google Lens. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. ¡Hasta luego!